Placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Servir a Jesús, servirle con fe, que paga tan rica tendré. No importa que sufra, sufrió Él por mí. Sirviendo a Jesús, soy feliz. Diré la verdad, le seré siempre fiel. No importa que todo lo pierda por Él. Riquezas eternas en Cristo tendré. Desde hoy solo a Él serviré. Música